Música Como están muchachones Bienvenidos a Otro nuevo Pideito aquí en las espaldas Mías Esta otra casita Que la vamos a comenzar La otra que estábamos trabajando Todavía faltaba bastante Para que le hicieran el cemento De la parte de enfrente de la puerta Principal Así que aquí cerca estaba esta otra Y nos dieron Luz verde Ya estaba ahí el material Quita todo lo que Lo que tenemos Todo lo que es el material que utilizamos Esta es la casita Ahorita se las voy a acercar más detallado Esta casilla Esta la estaban construyendo Estaban frameando Cuando estábamos haciendo esta De hecho esta todavía nos falta Todavía no ha llegado Porque según no ha llegado Material Nos faltó Dos cajitas más de Siren Lo que estamos instalando ahí Así que Ahorita les muestro Algunos detalles Y más Más explicada La casita Cómo la estamos haciendo Para cuando ya esté terminada Podamos Ver la diferencia De cómo la dejamos Así que ahorita Le muestro Hay bastante viento No sé si me van a poder Escuchar bien El audio Así que Esta es La casilla Siempre tiene sus Detallitos Sus partes Cortadas Como les decía En la otra casa Lo que faltaba Que hicieran Es el El cemento En la parte de acá Para poder terminar bien Esas Esas paredes Así que Esta está lista Ya para comenzarla De hecho Ya le estamos dando Atrás Ya le vinieron a hacer Aquí como siempre Va a ir La La piedra Creo que este marca Igual a A 42 Inches Este tiene Dos triangulitos No he checado Bien El mapa Pero creo que Aquí va a ir Del vertical Este creo que también Ahí la vamos Vamos a ir viendo Ya Más Detallado Ya está preñado No se puede entrar Aquí todavía Bueno Ya está un poco duro Pero apenas ayer Lo vinieron A hacer Este cemento Esta es La pared De lado No sé Si no me escuchan Bien Es porque Ahorita está 16 días El viento Entonces Ahí va Esta es la parte De Allí a la parte derecha De la casa Es donde están La mayoría De salidas El calentón Ahí va El aire acondicionado Tiene una ventana Más que todo Son los Los detallitos Esta Este lado Es Una de las Partes Más difíciles Para Subirle Por ejemplo Hasta esta altura Porque hay que ir Haciendo cada agujero Instalando cajas Entonces Para mantener Bien el nivel Pero ya una vez Saliendo de estos Ahora si que Ya casi se va Tiene siempre Esta insulación Que le coloca Este tiene Una medida Aproximadamente De De dos pulgadas Si no me equivoco Ya Estos son los Los que vamos Haciendo nosotros Los doblamos Los ponemos Su tape Para que no vaya A liquear A estos Yo le doy Una medida De dos Dos Un cuarto Y Una pulgada Hacia abajo Y tiene que ir Doble Ahí les muestro Tiene que llevar Doble lámina Porque cuando va Así Doble Se siente Mucho más Sólida Entonces Cualquier golpe O algo No No lo dobla Fácilmente Y les voy a mostrar Lo que vamos Haciéndole Ahorita De este lado Ahí la llevamos Ya la tenemos Ya Instalada Ahí va a quedarlo Ya Esta es la parte De atrás Y viene el camarada ¿Qué dice? ¿Ya listo Para entrarle? Como puede Eso es todo Me dice Déjame Toda esta parte De aquí Ya me dijo Ya me la encargó No le vayas A meter mano Me dice Esa me la reviento Yo Dice Y eso Para irnos temprano Vijo No Está hermoso El día Caliente Está caliente El día El aire Eje que no Nomás que Ya nos va a comenzar A dar la sombra Aquí Vamos a andar Con frío Y esta es La parte Del lado Y eso Sería La nueva casita Que estamos Iniciando Ahorita Les voy a ir mostrando Si tienen Algunas Preguntas O les gustan Los videos Denme un like Compártanlo Si aún no se han suscrito Les invito a suscribirse A A este canal Y si ya están suscritos En serio Muchas gracias Por estar ahí pendientes Siempre Activen la campanita Para poder recibir Todas las Aplicaciones De cada aventura Que vayamos Emprendiendo Hay que sonreírle A la vida Si te toca trabajar Pues Trabajas En algo Que no te guste Solo hay que tener Paciencia Y Dios te va Abriendo las puertas Hasta que Disfruten Lo que hagas Así que Ahí estamos Bendiciones